¡Suscríbete al canal! El de Televisión No, el de Televen me dio este programa a la medianoche Ah, por fin Estaba muy pendiente Pero bueno, detrás de eso de hace tanto tiempo Y me lo vieron Y las cartas que escribía Nos pedía carta de referencia La carta de referencia de Guillermo Y a mí, mira, escribe ahí que el programa es bueno Y entonces, ayer, anoche Fue este muchacho Rubén Limardo Ah, fue Rubén Limardo Fue al programa Y sucedió una cosa Que no estaba en los planes Le ofreciste un vuelo con Pablo Escoba Sucedió una cosa que no estaba en los proyectos Bueno, una de esas cosas que pasan Cuando uno está haciendo televisión Y de pronto, ¡pam!, suceden, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre esta idea De hacer un poco de broma Con el tema de que él recibió la réplica De la espada del Libertador De Simón Bolívar Y entonces dije yo Bueno, vamos a hacer algo Yo puedo entregarle tal vez otra réplica a él Y se me ocurrió hacer una gracia Y entregarle la réplica de Norelis Rodríguez La réplica de Norelis Rodríguez Oye, con eso no se bromea Porque uno se entusiasma Bueno, entonces Sí, pero no lo sabía Entonces le vengo yo con esta sorpresa De que le tengo la réplica de Norelis Y aparece Mi queridísima Ah, caray, se me fue el nombre ¿Qué será? Actriz fantástica de comedia Ella estaba en la radio rechela De RCTV de toda la vida Comenzó cuando Reni Ah, Suárez No ¿Quién? No sé No, no, no En la... Ah, Dios Tiene dos obras de teatro Está en Tok Tok Está en Tok Tok Oye En la obra de teatro Tok Tok En la... Tok Tok Sí, Tok Tok Ahí se me hace fuera de base Bueno, está bien No importa El hecho es que Ya me voy a acordar el nombre Ah, socorro ¿Cómo es posible que se me vaya el nombre? ¿Qué está ese? Son muchas personas en Tok Tok Es un elenco como de seis personas Y en fin Bueno, no importa Ella también hizo Cuba Libre a dos cincuenta No No es ella Entonces no es la que yo estoy pensando A ver No, no, no A ver, a ver No, no, no Vamos a ver si las personas en Twitter me pueden ayudar Oye, ¿cómo se me va a ir el nombre? Pero el amor de Dios Si yo lo que tengo es lumbago No tengo problema de memoria A ver si alguien me escribe rápido a través de la cuenta de Twitter y me ayuda Rosario Prieto Muchas gracias a todos A Rosario Prieto Gracias, gracias Venezuela Gracias Twitter Gracias Facebook Gracias a esta gala interactiva Bueno, el punto es que Insólito que se me vaya el nombre de Rosario Entonces Rosario aparece como la réplica de Noreli Rodríguez Cuando sabemos que Noreli no le llega por los tobillos a Rosario Entonces aparece Rosario Y le hacemos esta gracia a este muchacho Y le digo Espérate, no te la puedes llevar todavía Vamos a hacer la entrevista Y de pronto Rosario Y de pronto Rosario En un arranque de velocidad Porque eso es lo que fue Una demostración de agilidad Ella antes de irse Dice Espérate un momento chicos Yo estoy acá Con el medallista olímpico O sea que yo me voy a desaprovechar la oportunidad Se da media vuelta e identifico yo Desde mi asiento Ajá La mirada endemoniada y decidida De Rosario Prieto Sobre Rubén Limardo La mujer camina a paso decidido Y yo me doy cuenta por el tipo de paso decidido Que ha emprendido Yo no sabía eso Que no vale la pena de que me interponga en el camino Claro Entre Rosario Prieto y Rubén Limardo Porque podría resultar herido yo Sí Entonces en cosa de tres zancadas Ella regresa Y le ha estampado un beso en la boca A Rubén Limardo Para sorpresa Primero de Rubén Limardo Claro seguro Luego de este que está acá Porque eso no lo habíamos ensayado Pero mira que bien le salió Fue un acoplamiento Como el de la madre nodriza La como se llama La nave nodriza Y la estación espacial X, Z, Q Algo muy estudiado Y matemáticamente calculado Bueno créeme que este muchacho Se llevó un recuerdo para siempre Para su casa Él y su novia Así fue Bueno ahí está No puede decir que no se divirtió Que pillina la Rosario Prieto No pero por supuesto Que pillina es Es una pillina Y se fue Risa y carcajada encendida Rumbo al estacionamiento Rumbo al estacionamiento Eso fue después Después de la entrevista me imagino Eso fue en plena entrevista En plena En plena entrevista Oye pero muchacho Bien simpático Bien simpático Y fue con toda la familia Fue el hermano mayor Fue la hermana menor Fue la prima Llegó la medalla Fue la novia del hermano Llegó la medalla Esto Disculpa Creo que está En las fotos más cool del día Perdón Perdón Imagínate Perdón Creo Creo Me vuelve O sea si la gente de Noticias 24 Es lo acertada y atinada Que creo que es Ajá Al estar en las fotos más cool del día Ahora yo tengo una pregunta ¿Cómo es la medalla? O sea que tal es O sea la tuviste en tu mano Por supuesto claro Claro Pesa No solamente la tuve en mis manos Me la puse bajo el brazo de este lado Ajá Bajo el brazo del otro lado Permíteme abrazarte Ya Cómo no Cómo no Claro Ay verdad que olímpico Es una medalla Es pesada Es muy pesada Es pesada Es grande Y yo que estoy sufriendo Desde hace dos días De lumbago Te puedo decir que Cargarla en mi cuello Por medio minuto Me afectó Y viste que decía Me afectó Sí decía Decía Miguel te extrañamos En Londres Sí Y del otro lado Qué bueno que Guillermo no fue A Londres Decía Aunque teníamos una medallita De cartón para él Ajá Ajá Oye pues que bien Vale Sí vale muy bien Fue un gran programa Son las 6.14 Miren Y hablando de 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 estas cosas De estacionamiento Que les decía Que fue rumbo Al estacionamiento Rosario Preto Descubrieron A través de Google De Google Earth Posibles complejos De pirámides En Egipto Sí ¿Viste las imágenes? Eso ha funcionado De hecho hay una persona Que atrás de su casa Con Google Earth Vio una figura Un poco extraña Y resulta que había También un asentamiento Humano Así Detrás de su casa Sí Detrás del jardín De su casa Con Google Earth Se podía apreciar algo Que a primera vista No Ahora esto de las pirámides No lo había visto Y que la Atlantia También lo habían conseguido El fondo del mar Porque ahorita también En Google Earth También se ve el fondo del mar Y ese tipo de cosas Y que dicen Que vaya a ver ahí Bueno pues resulta ser Que es una toma aérea Que me sorprende No hayas visto todavía No Y resulta que Se observan Formaciones que Bueno Se especula Pueden ser pirámides Aunque por la fotografía Yo diría que apenas Construyeron dos niveles De estacionamiento O sea que no No estaba Apenas el desarrollo Apenas es El desarrollo Creo que se ven Se aprecian A la distancia En unos cartelitos Que dice El gobierno revolucionario De Egipto Trabaja para ti Y hasta ahí Lo veo No se ve más que eso Mira yo te digo Para mí es la misma No se ve más que eso Yo viendo la foto Para mí es la misma figura De esa cara Que se veía en Marte Pero medio Tú sabes Medio correíta Así por el agua Sí Para mí es lo mismo Bueno Es la misma cara De Marte Que están repitiendo Esa foto Gracias Google Earth Apuntaron para donde no era Son las 6.16 Tengan todos Muy buen día Sintonizan de nuevo En la mañana Esta es la mega